¿De verdad necesitas cambiarte el traje aquí, Andrés, justo delante de toda esta gente? Este no es un traje, es un uniforme de financiero, de asqueroso ejecutivo que consulta al índice Nikkei cenando con su amante, apesta. Te ha servido para entrevistarte con el gobernador del Banco de España y no te sirve para tomarte un simple cóctel. Me lo dirías haber aparcado tú. Martín se queja bastante menos. Claro. ¿Qué pasa ahora con Martín? Te sigue a todos lados. ¿Eh? Está enamorado de ti. ¿Enamorado de mí? ¿Lo sabes porque forra las carpetas con mi nombre o te lo ha confesado llorando durante una borrachera? Andrés, he visto cómo te mira, cómo sonríe a todas y cada una de tus locuras, cómo asiente con cada cosa que dices sobre el Banco. Eres incapaz de establecer un pensamiento crítico. Andrés está enamorado y eso le impide ser objetivo. Es completamente objetivo, es un ingeniero, no opina, hace ecuaciones y cálculos complejos. Y en todos esos cálculos te va a sorprender, no interfiere ningún sentimiento. Por favor, ¿sabes también como yo que el plan es un desastre? El plan es una maravilla. Andrés, el plan tiene cosas, tiene detalles maravillosos, pero no funciona como plan. No funciona. ¿Para qué me has llamado? Porque quiero compartirlo contigo. Es el mayor golpe de mi vida y quiero que mi hermano esté presente. Me has llamado para que ponga el cerebro que él no está poniendo. Ni tú. Sabéis cómo sacar el oro, pero no sabéis cómo salir vosotros. Ni siquiera tenéis ni idea de cómo vivir el resto de vuestras vidas con 90 toneladas de oro encima sin que os descubran. De todo eso se daría cuenta una mente analítica por pequeña que fuera en el primer vistazo. Vosotros no. Porque tú estás enamorado del plan y él simplemente está enamorado de ti. A nosotros nos guía la pasión, es cierto, pero a ti te ciega el odio. El odio al romanticismo. A lo mejor es porque una de las principales características del romanticismo es el suicidio. Andrés, este plan es un suicidio. ¿Te trae poniendo pegas? No tiene su mejor día, pero sí le pasará. Cuando está estresado, la ve todo a negro. Bueno. Yo voy a ir al baño, ¿eh? ¿No querés acompañarme, Sergio? ¿No has sufrido el privilegio de que en un hombre experimentado te ejecute una aferación con devota maestría? Es broma. ¡Gracias!